Gracias a CIES, los artículos que podrían ser modificados de la referida norma por sugerencia de la Junta y la Sociedad Civil son aquellos que parecen reducir las facultades del órgano electoral para administrar los comicios, así como para disminuir los topes de gastos de campañas, entre otros. El tema que se refiere también al régimen de consecuencias, que no está previsto en la ley electoral, y otros elementos que también son importantes, que nosotros vamos a estar valorando en su justa dimensión. Nosotros entendemos que perfectamente pueden ser conocidas por el Pleno en las sesiones que habrá el día 10, 11 y 12 de este mismo mes, que es la semana que viene, martes, miércoles y jueves. Sin embargo, otros legisladores consideran oportuno estudiar con tiempo y calma la pieza que ya fue aprobada en el Senado de la República, mientras que algunos indicaron que no se puede precisar si la reforma será lograda antes de que termine la presente legislatura el 12 de enero, aunque no descartan que sea extendida por el Poder Ejecutivo. Debemos de ir un poquito más despacio para que nos dé como un buen resultado una ley marco. Lo que se necesita más que el tiempo es el trabajo y la dedicación, y por eso todos nosotros estamos aquí, todos nuestros cuerpos de asesores están aquí, y nuestros técnicos y los técnicos de las diversas instituciones, y nosotros si tenemos que trabajar vamos a seguir trabajando. A esta sede legislativa acudieron este viernes el presidente del Tribunal Superior Electoral y el coordinador del Consejo Económico y Social, quienes durante el encuentro que se prolongó por casi dos horas hicieron sus propuestas puntuales. Hicimos propuestas de procedimiento, es decir, algunos, cuando hablamos de procedimiento estamos hablando de cómo acceder al tribunal, en cuáles casos y cómo hacer. Con estas discusiones sobre la pieza legislativa, los diputados buscan lograr un consenso de todos los sectores de la vida nacional y de las diferentes bancadas. Para esta tarde la Cámara de Diputados tiene previsto recibir a los representantes de los diferentes partidos, para continuar con las discusiones y propuestas para la reforma a la ley de régimen electoral. Para el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios.